¡Buenos días! Me llamo Lucas. Me llamo Sofía. Aquí empezamos con las noticias de sexto infantil. La clase. Los alumnos están muy contentos en la clase del profe Fran. Trabajamos poco y estamos felices. ¡A trabajar! Y aquí tenéis más para cuando terminéis. ¡Vosotros tres! ¡Tomad más también! Protesta. Colectamos con nuestra compañera. ¡Cuéntanos Alicia! Hola, soy Alicia y mis compañeros no van a protestar. ¡No queremos! ¡No se creen! ¡No se creen! ¡No queremos! ¡No se creen! ¡Queremos! ¡No se creen! Mariposas ha ganado el festival. ¡Mira que bien baila! Deportes. Han comenzado las olimpiadas de la clase. Los alumnos demuestran su gran habilidad. ¡Viva! ¡ Crusadio! Los alumnos de la clase. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es todo. Gracias amigos. ¡Chao pescao!